Lo que estamos observando es que estamos retomando, digamos, la evolución de la curva de contagios que teníamos allá por noviembre del año pasado. Era esperable que con diciembre, digamos, mes de despedida, de fiestas, se incrementara sustancialmente el número, digamos, de contacto social, de relaciones sociales, de reuniones sociales, y eso disparara los casos. Habiendo ya pasado, digamos, más de 15 días de la última gran fiesta, digamos, de fin de año, estamos viendo lentamente una baja en la velocidad de incremento de los casos, aún así es para tener muchísimo cuidado porque la curva sigue en ascenso. El modelo de Cosman nos indica que para el 14 de febrero estaríamos teniendo entre 35.000 y 37.000 casos en la ciudad de Santa Fe. ¿Estos serían unos 4.000 casos más o menos en un mes? Claro, exactamente, exactamente. El virus se comporta matemáticamente muy, muy prolijamente. Los que no somos prolijos somos nosotros, los seres humanos. Ese margen de 4.000 casos que uno estaba hablando es justamente el margen de maniobra que tenemos nosotros, los ciudadanos, en nuestro comportamiento. ¿Qué podemos saber respecto del sistema que se utiliza para cuantificar los casos y para dar este pronóstico? Sí, básicamente es un modelo que suma y resta y proyecta esas sumas y restas a un futuro cercano. Siempre uno tiene que tener en cuenta que los números que hoy maneja son de los contagios de hace 15 días. O sea, es muy cortito los tiempos, ¿no? Para algunas cosas y muy largo para las cuestiones de vida cotidiana. Siempre lo que hagamos hoy va a tener repercusión en 15 días. O sea, estamos viendo una foto de 15 días atrás y nuestras acciones de hoy nos tienen que proyectar 15 días hacia adelante. Entonces, ese margen de un mes, digamos, de 4 semanas, hace que el comportamiento social sea bastante difícil de predecir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!